Un cordial saludo para todos los amigos del canal Barranquilla y Aja Hoy es un día jueves Aproximadamente ya a las 5 de la tarde Aquí vine al parque a hacer algo de ejercicio Y bueno a la vez también voy a llevarle algunas imágenes De la práctica, una práctica que hay aquí de basquetbol Creo que la hacen 2 o 3 veces por semana aquí en este parque Y con jóvenes, jóvenes o adolescentes que están practicando Están practicando acá basquetbol Y acá tenemos también práctica de voleibol Ahí están voleibol femenino de aquel lado Y por acá están haciendo, bueno no sé que serán esas actividades Ahorita voy a ver que es Ve como una carretilla Con Con una carretilla como decorada Bueno, acá veo un señor también haciendo como unos tejidos Ahorita vamos a ver que es Bueno ahí pasa el bus de Embusa Ahí pueden ver También pasa la ruta de De Vivero Paraíso Pasa Pasa por aquí Ahí está, ahí un CAI Ahí está la glorieta De Embusa hacia la derecha Ese edificio Ese edificio Estuvo muchos años Esa construcción estuvo detenida Bueno estuvo Antes de pandemia No fue por pandemia Pero sí estuvo Con un proceso de no avance Y bueno ya veo que ya está Yo creo que ya la terminaron Le dieron rápido En el año 2022 Y también lo que inicia este 2023 Y ahora terminar Ese edificio Era un peligro ahí Cuando uno transitaba por ahí Porque como estaba Sin avanzar Estaba un poco Estaba abandonada Esa construcción Pues había un peligro De que se cayeran En la parte de arriba La brisa Tumbaran unos ladrillos Y eso En un momento Registramos eso En uno de nuestros videos Vamos a llevarle algo De los Vehículos que transitan Por aquí Es un parque muy agradable Siempre me gusta llevar algo De Los árboles Estos colores Estos Estos hojas Estos colores Rojizos De las hojas De este árbol Cuando le pega el sol Ya en el ocaso Del sol Miren Miren estos colores Para unas pinceladas De un De un cuadro Cierto Miren esa gama de colores Muy bueno aquí Es lo que Lo que siempre yo llevo En los videos Que valoremos en Barranquilla Nuestra Nuestros árboles Eso es lo que tenemos Siempre que Valorar Siempre tenemos que Darle Gracias a Dios Por ser una ciudad Con mucha arborización Aunque también lo digo Que en unas olas del norte No No se ve lo mismo Construcciones nuevas Donde no hay ni solamente Un árbol O a veces hay palmeras Obviamente eso no da sombra La práctica La práctica Es movimiento Están practicando Movimiento defensivo Le tengo como 20 minutos Aquí Lo repiten Lo repiten Bueno eso se trata De las prácticas De cualquier deporte De cualquier actividad La práctica La práctica Eso es Eso que tiene que hacer El junior de Barranquilla A ver si Bueno no sé si con práctica Pueda mejorar los resultados Ahora vino el bolillo Llegó ese tema así No regémoslo así Porque ahí sí No ellos practican Ellos practican lo necesario No eso ya es de otro motivo Pero no no Aquí Este canal no es para hablar De fútbol Ni meterme en líos Hay suerte Para el junior de Barranquilla Lo mejor posible Aquí En donde está Esa Esa Aquí en el muro Ese blanco Ahí había un Había un ¿Cómo se llama eso? Con una No me acuerdo el nombre Una biblioteca O un despacho Para Para compartir libros Voy a ver Para ver si ya no está El nombre exacto No Pero era un sitio Para compartir libros Y entonces Las personas Dejaban un libro Y cogían otro Como un intercambio Y el perro Con una hojita en la boca Por aquí quedaba Pero lo quitaron Por aquí Ahora lo que está es La imagen de la Virgen Sí Quedaba Quedaba aquí En este sitio Exactamente Aquí Por aquí Voy a llevar algo De este De este Edificio Que es Nuevo De haberlo O sea Lo recién Terminaron Porque duró Muchos años Que no concluían Exactamente Estamos en la dirección Carrera 65 Calle 68 Para más señas Estamos realmente Bueno Este edificio No es que tenga Nada especial Ni mucho menos Sino que Yo pensé que nunca Lo iban a terminar Y bueno Ya le dieron Ahí está el CAI De la policía Caí Cisneros Ahí está la panadería Rocapán Bueno y ahorita Estuve ahí Comiéndome Un Un croissant De De bocadillo Con queso Bueno Bueno miren Estos colores Vamos a hacer Un primer plano De estos colores Esto es Barranquilla Los colores Amarillo Verde Esto es Los pajaritos Los cotorritos Que se escuchan De fondo Un día jueves Muy tranquilo Esto es lo bueno Por acá No hay No hay Música De alto volumen Ni nada Hay tranquilidad Eso es lo que se ve Ahora mismo acá A esta hora En este parque Hay suficientes Canecas De la triple A Para las basuras Y aquí está la placa Del parque Cisneros Este es un espacio Público recuperado En la administración De Alejandro Char En la administración Del 2016 Bueno y ahí está La parte De los Juegos infantiles De aquel lado Bueno aquí queda registrado En el video Que esto es Una Un sitio En el sector Muy tranquilo Donde no hay Buya Donde no hay música De alto volumen Y eso es de agradecer Porque Porque Se Interrumpe O se Se pierde La paz Que debe haber Un parque Vamos a llevarle Algo más De la práctica Las vecinas Por acá También Saludándolas Aquí está La práctica De basquetbol Del día de hoy Buenas tardes Y bueno Este parque Es un espacio Que me gusta Bastante Ahí está Otra ruta De buses Que pasa por aquí Cochofal También pasa Como les dije La ruta De los buses De su abusa Y este es el reglamento Del parque No se permite Bueno Obviamente Aquí no se permite El ingreso De armas de fuego Ni tampoco Bebidas alcohólicas Cerveza Nada Tampoco De sustancias Psicotrópicas Ni consumirla Así que Alucinógeno Aquí no Aquí no O sea Aquí está El calle A un lado O sea Que aquí Los que vengan Aquí Los burriquetos Acá Aprende Vareta Aquí Aquí no se puede Aquí tampoco Aquí tampoco Se puede fumar Ve no me sabía Esto El ingreso De mascotas Sueltas O sea Las mascotas Oye Pero aquí Talía Un perro Por ahí Bueno A lo mejor Que sea Un perro Callejero Pero Deben Traer Las mascotas Con su correa Y si son De ciertas Raza Que ameriten Pues traerlo Con su bozal No se permite El ingreso De vehículos O motos Aquí Este parque Usted no puede Ni poner La moto Por aquí Ni nada Tiene que Ponerla Allá En la calle Porque ya he visto Esos casos Que se dieron Aquí Causar daño A la infraestructura Inmobiliaria Del parque Actos Que atenten Contra El respeto La moral Y la buena Costumbre Y el buen Trato Así que aquí Tampoco se puede Poder Podar Podar Los árboles Y hacer uso Individuo Del agua Tirar Basura Y acá Los vicarios No pueden Montarse En los En los Juegos Infantiles Ya O sea Solamente Para los niños Para los menores De edad Bueno aquí está El bus De Sobuza De la ruta Que también Les comenté Que pasa por acá Que están las niñas Jugando Volleybol Y listo Eso es lo que Les quiero llevar Acá De este parque Que me gusta muchísimo Uno de los parques Que más me gusta Aquí en la ciudad De Barranquilla Y voy a cerrar Ya el video Con algo De imágenes De De La práctica De 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 Básquetbol Tenemos Esa mascota Que está acá Bueno como Como veíamos En el reglamento Pues las mascotas Tienen que entrar Con Amarrados Con correa No pueden entrar Suelto Obviamente 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 Los propietarios De los tenedores De los perros Tienen que Tener Disponible Tienen que tener Cerca Su Sistema Su Sistema De recolección De De los excrementos De los excrementos De De los animales ¿No? Eso es importantísimo También Ahí hay un perro Que está suelto Pero yo creo Que ese perro Que no tiene dueño Y bueno Bueno Ese es El recorrido En el parque Cisneros Hoy es un día Jueves Un mes de marzo Un día Un día jueves Del mes de marzo Del 2023 Aquí en Barranquilla Bueno con esta imagen Terminamos este video De Barranquilla Y nos vemos En el próximo VIVDEL